Bueno, pues Héctor López Santillana, por fin aquí en Revista de la UNAS, hizo un espacio y yo se lo agradezco muchísimo porque entiendo que estos 60 días de campaña los traen muy ocupados. Así es, Arnoldo. Primero agradecerte la oportunidad a ti y a todo tu teleauditorio, pero sobre todo agradecerte la paciencia que has tenido con un servidor. Es que no queremos que nos acusaran de falta de equidad, ya estuvieron aquí muchos candidatos. Te la aprecio enormemente. A ver, platícame, pues ya avanzó esto, ya tuviste oportunidad 30 días de estar en contacto con los electores. ¿Es la primera vez que eres candidato? ¿Cómo te lo estás tomando? ¿Cómo estás sintiendo el pulso de la ciudad? Visto ahora desde las calles, el clima, hay muchos aspectos que quiero platicar contigo. Veo a ver la gente preocupada por la inseguridad. Hemos tenido aquí mucho contacto con pobladores de colonias que están en ese tema, pues ya con grados de desesperación, pero me imagino que no es el único problema que vive la ciudad. Entonces, ¿tu pulso primero que nada de estos 30 días de campaña, Héctor? Un pulso en donde lo primero que percibo es a una sociedad y a una ciudadanía deseosa de participar. Si hay algo que distingue a Leonés de manera muy puntual, tiene que ver justamente con que Leonés no está esperando que el gobierno le resuelva todo, sino lo que está esperando es que el gobierno sea un punto de apoyo que fomente la participación de los ciudadanos y que sean los propios ciudadanos los que retomen el rumbo, los que lideren los procesos. Leon, si analizamos su historia, ha sido construido justamente con proyectos y procesos de esta naturaleza. Parque Metropolitano, Poliforum, Forum Cultural, Explora. Han sido justamente proyectos liderados por ciudadanos que han tenido una continuidad a lo largo de los trienios, incluso algunos de ellos de sexenios, que han sido liderados por representantes de nuestra sociedad y que los han podido articular y llevar a una realidad a través del tiempo. Y esa es la característica de Leonés, que lo que está esperando es un gobierno que sea un punto de apoyo y no un gobierno ni paternalista, ni autoritarismo, ni autoritarista, que les imponga las soluciones, sino que nos permita justamente facilitar los procesos de los ciudadanos. El Leonés es una persona entrada y entrona. Bueno, escucho lo que me dices y pienso, grandes proyectos, está bien, se planean, se organizan, hay recursos, se tiene la participación de la sociedad, a menudo más bien de sectores empresariales, no de todo el mundo. Es de las cosas que hay que perfeccionar porque la participación ciudadana no es estrictamente empresarial. Pero cuando hay una emergencia social, cuando por ejemplo te dicen aquí no hay empleo, aquí tenemos necesidad de pavimentar tantas calles o aquí tenemos un problema de inseguridad, como está pasando ahorita en esta zona de Real Providencia y colonias aledañas. Es correcto. ¿Es factible apelar a lo mismo? Sí, pero clarificando los roles de cada uno. Bueno, en el caso específico del tema de la inseguridad son dos vertientes que se tienen que dar simultáneamente. La primera que es el combate a la inseguridad, que esa es responsabilidad del gobierno para hacer valer el respeto al Estado y al Estado de Derecho en nuestra concepción más amplia. Y ahí sí es un tema que le compete exclusivamente al gobierno. Pero para lograr la verdadera tranquilidad que todos anhelamos, se tiene que construir la seguridad. Y la construcción de la seguridad, la seguridad humana, pasa por educación, deporte, cultura, innovación, alimentación, salud. Y esa es nuevamente donde debe de estar involucrada la propia ciudadanía, lidereándola para que pueda generarse una comunidad que incluya el desarrollo a todos nuestros ciudadanos. Y ahí involucrarías universidades con vecinos. Es correcto. O sea, tu gobierno sería un gobierno de intensa participación. De intensa participación y un gobierno abierto. El gobierno no lo puede todo ni debe de hacerlo solo. Y tampoco no somos expertos en todas las materias. Algo que ha faltado en gobierno ha sido justamente la capacidad de generar proyectos multidisciplinarios. Sobre todo de disciplinas, llamémosle blandas o humanas, que nos permitan poner la atención en el centro, en la persona y no tanto en los tabiques. Normalmente cuando se evalúa una administración, pues se ha venido evaluando en función de los tangibles, de los tabiques. Pero observamos como muchas de estas acciones no solamente no incluyen al desarrollo al ciudadano, sino que en muchos de los casos lo excluyen. Construyes un boulevard y por falta de la planeación multidisciplinaria, el boulevard, los habitantes de la colonia te quedan en un lado y el kinder del otro. Y pídele a la mamá que atraviese con los niños ese boulevard a pie. O acciones en donde hacemos parques públicos, que en lugar de servir para el sano esparcimiento y la convivencia de nuestras familias, se apropian justamente los delincuentes. Y entonces actúe en contrasentido. Estos pasos a desnivel que de repente deprimen las zonas alrededor de ellos. Es correcto. En lugar de integrarlas, las deprimen y las separan. Entonces tenemos mucho que trabajar de manera multidisciplinaria. Tenemos un implán en León. Sí, un implán que es un gran baluarte, pero como todo, hoy llega el momento de seguirlo perfeccionando. No se trata de destruir ni de andar reinventando, sino se trata de ir perfeccionando e incrementando sus posibilidades y sus alcances. ¿Qué significa el hecho, Héctor, de ir por primera vez en León en mucho tiempo un candidato panista como un candidato de oposición? O sea, una pregunta que es algo que hemos platicado tú y yo mucho. ¿Son los errores del PRI los que le pueden dar al PAN la posibilidad de regresar o es también una autocrítica del PAN con respecto a lo que pasó? A mí me gustaría referirnos hacia lo nuestro, internamente. La primera es mencionar que estamos aquí justamente con un espíritu que ha pasado por una autocrítica, un reconocimiento de cuáles han sido las omisiones y un reconocimiento de nuestros errores. Todos tenemos errores. Y hoy estamos aquí justamente presentándonos para orientar y realizar no una campaña electoral, sino una causa para rescatar León. Pero no rescatar León para el PAN. Nuestra visión es mucho más amplia. Es rescatar el León para los ciudadanos. El PAN es un medio. Y yo como panista soy también un medio y un servidor de este proceso para que los ciudadanos sean los que verdaderamente puedan ir tomando las riendas de nuestra ciudad, trabajando en equipos multidisciplinarios y no estrictamente empresariales, en equipos que realmente nos permitan vertebrar políticas transversales y no monodisciplinares, pero sobre todo con innovación. Bueno, vamos a otro tema, la transparencia. Presentaste ya tu declaración 3 de Teresa. Entonces, cuando yo la leí dije, voy a acusar a Héctor de empobrecimiento inexplicable. Gracias. Tienes un coche que yo creo que ya no te compra nadie de 2002, ¿no? Es parte de la filosofía, hablando específicamente del coche. Mira, yo a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de experimentar épocas de abundancia y épocas de extrema carencia. Pero la parte importante es que el convencimiento es que la riqueza no está en lo material. Y eso lo he llevado a mi forma de vida y a mi propia familia. Cuando me preguntan, oiga, ¿qué has hecho con todo? Lo he invertido plena y totalmente en la educación de mis hijos y mis nietos. Ya tengo tres nietecitos. Y ahí seguiré, en esta línea. Pero el tema fundamental es que el ciudadano, si queremos exigir honestidad, si queremos exigir participación, si queremos exigir transparencia, el primero que tiene que predicar con el ejemplo es el que encabeza el equipo. Y en este caso hoy estoy pidiendo la confianza de los ciudadanos para liderar. Por ello, mi compromiso de presentar mis tres declaraciones, y no solamente eso, sino el compromiso de que resultar favorecedor con el voto, me someteré nuevamente a las pruebas de control de confianza para exigirle lo mismo a los elementos que tienen la obligación de cuidarnos a todos los leoneses. Ahora, tu planilla. Van a presentar también esta misma declaración, se los vas a pedir. Que además hay que decir que Héctor la subió a la Plataforma de Transparencia Mexicana, o sea, es totalmente pública, declaración de intereses, declaración de bienes y declaración fiscal. Lo haría, digo, a mí me interesa mucho saber si estás rodeado de hombres de empresa, Carlos Medina, Luis Ernesto Ayala, Salvador Chava, Sánchez Romero, perdón. ¿Ellos también presentarían su declaración? Esa es una pregunta que habrá que hacerles a ellos en lo particular. ¿Tú no se los pedieras? Yo no se los he pedido. Ahorita el compromiso que firmamos ante los ciudadanos, ante el observatorio, lo que la ciudadanía nos ha pedido era que el candidato lo comprometiera, lo firmé con mucho gusto y ya lo cumplí en tiempo y forma. ¿No sería un acto de congruencia que lo hiciera? Yo creo que sí, y así también lo ha expresado, pero es una libertad que cada uno de mis integrantes de la planilla tienen. El propio Carlos Medina públicamente lo ha comprometido. Él es promotor de... Él es promotor justamente de esta parte. Y pues ahora hay que actuar en congruencia, pero darles el espacio también para que cada uno de ellos lo reflexione y lo decida. Bueno, ¿cómo estás encontrando a los panistas de León después de tres años de estar alejados de la presidencia municipal y del poder en León? ¿Están, siguen organizados? ¿Les afectó esto? Obviamente que sí, el resultado de las pasadas elecciones fue un muy buen aprendizaje. Doloroso, pero muy bueno. ¿Asimilado? Yo creo que en muchos casos. Liderazgos muy fuertes al interior, en donde por la forma en que yo resulto designado candidato, me está permitiendo incluir a todos estos liderazgos y hoy me siento respaldado por todos y cada uno de ellos. De tal manera que el objetivo es común y existe una gran colaboración a la hora de ir a la promoción del voto en tierra, en donde unos y otros estamos llevando el material de los diferentes candidatos y presentándonos como un equipo. Creo que esta es una parte positiva. ¿Quedaron atrás aquellas viejas fracturas? Mire, yo todavía no creo que totalmente atrás. Sería... Yo no, así es. Mi fortaleza es mi debilidad al mismo tiempo. Y en este sentido, no creo que haya quedado atrás, pero por lo pronto el objetivo es común y todos nos estamos sumando a este. Y el objetivo es la ciudadanía, no es el partido. Bueno, ¿cómo visualizas el león que te podría tocar gobernar si te favorece el voto? O sea, ¿tienes la posibilidad, primero lo bueno, de ser un alcalde que pueda reelegirse? Es correcto, por primera ocasión tenemos esa posibilidad. Podría ser un mandato de seis años, que es lo que todos los alcaldes que yo conozco han pedido, más tiempo para hacer cosas. Pero por otra parte, lo podrías ser, podrías ser alcalde en una época de mucha astringencia económica. Es correcto. Podría acceder a grandes presupuestos. Mira, es claro que de continuar este escenario financiero, con la baja del precio del petróleo, más todas las variables macroeconómicas, van a afectar la recaudación fiscal. Y entonces, León, para el ejercicio 2016, podría recibir 200 millones menos de participaciones de continuar este escenario. Menos lo extraordinario que ha habido mucho. Entonces, la primera parte de lo que nosotros estamos considerando en este escenario es que sí tenemos esta posibilidad, siempre y cuando seamos capaces de tener un verdadero banco de proyectos. La actual administración ha detonado mucha obra, gracias a que la previa le dejó un banco de proyectos muy sólido y ya listos para su ejecución. ¿No se mantuvo el ritmo de proyectos? Aquí ahora el banco de proyectos se ha reducido y se ha, no digo agotado, pero sí disminuido muy fuertemente. Pero la parte importante es que volvamos a recuperar esa capacidad de tener proyectos de gran envergadura, de gran alcance, que no estén únicamente diseñados para el trienio o para el ejercicio fiscal del año, sino que realmente puedan trascender trienios. Y creo que una de las características de un servidor y del equipo que conformamos es la capacidad de movernos por el mundo, literalmente, para atraer inversión o financiamiento público, privado, nacional o internacional o local. Ahí hemos desarrollado esas habilidades que ahora vendremos a poner al servicio de la ciudad, pero que el prerequisito es tener el banco de proyectos. Sin proyectos todo queda la voluntad. Con proyectos que sean factibles, rentables, socialmente benéficos, tendremos grandes posibilidades de atraer esas capacidades de inversión y de financiamiento. Tendrás la suerte, insisto, si ganas las elecciones, que eso es el 7 de junio próximo, cuando sabremos de gobernar con tu jefe y tu ex compañero de equipo, que es el gobernador Miguel Márquez. Pero la relación con el gobierno federal, ¿cómo la vislumbras? Yo la vislumbro una relación positiva. Mira, llevo los 15 años que he estado al frente de la cartera económica con periodos de excepción. Creo que he tenido la capacidad de trabajar con alcaldes de diferentes partidos, con gobiernos y funcionarios federales también que provienen de diferentes partidos. Los resultados en los últimos dos años y medio, justamente colaborando con la Secretaría de Economía en la actual administración y con la Secretaría de Trabajo, hablan justamente de esta capacidad de articulación del desarrollo. Entonces, yo espero que teniendo proyectos sólidos, justamente en ocurrencias, logremos esta vertebración. Porque es en beneficio de México, en beneficio con este caso de León, y que hay momentos para competir y hay momentos para colaborar. Y nosotros hemos sabido encontrar esos espacios para colaborar independientemente de nuestros colores y sabores. Bueno, te quiero preguntar una última cosa. Esto tiene que ver, bueno, con lo que pasó, lo que vimos este trienio. Yo creo que la experiencia es importante. Sin duda, la administración de Bárbara Botello invirtió mucho en obra pública. Eso no lo podemos negar. Pero nunca logró conectar con la sociedad leonesa. También es evidente, lo dicen las encuestas, lo dicen muchas cosas, lo has de sentir tú en las calles cuando las recorres, porque otros candidatos me lo han comentado. ¿Qué hacer? ¿Cómo volver a esta administración? Al mismo tiempo que eficiente, también metida con la gente. Me lo dijiste ya un poco hace rato, pero las grandes obras otra vez es lo que puede funcionar o también cosas pequeñas localizadas que transformen la vida de la gente. Vamos muy orientada a la parte de la infraestructura social y el objetivo es, claro, lo que estamos viviendo de fenómeno de inseguridad. ¿Es más barato, no? Más barato, más complejo en su vertebración. Pero el problema que estamos viviendo de inseguridad es una consecuencia de la grave discriminación y desigualdad que tenemos en León. Entonces, tenemos que incluir al desarrollo a toda esta gente, polígonos de pobreza, comunidades rurales, grupos vulnerables, grupos marginados, de todos tipos. Y tenemos justamente que abrir para liberar la potencialidad que tiene León en todos los aspectos, innovación, creación, cultura, deporte. Necesitamos quitarles ese freno de discriminación que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que motivar muy fuertemente esto. Pero la parte y la base de todo esto depende enormemente de la organización social. Sin organización social no se detona esta parte del desarrollo. Y para esto, entonces, el gobierno tiene que estar dispuesto a autolimitarse, a compartir la autoridad y la responsabilidad con los ciudadanos debidamente organizados que buscan el beneficio de su propia comunidad. Y en donde el gobierno, entonces, sea un facilitador. Con esto pretendemos un gobierno abierto. No únicamente para la transparencia y la rendición de cuentas, que eso es al final del proceso, sino desde el diseño de las políticas públicas y que el ciudadano tenga la tranquilidad que no se tomarán decisiones sin haberlos incluido, incorporado en el diseño, en la definición, en los tiempos, en las formas, e incluso hasta en la resolución y en la evaluación de los mismos. Entonces, de tal manera que pueda existir esta confianza que el gobierno estará actuando y de frente a ellos y no estará tomando decisiones o imponiendo decisiones a sus espaldas. Sin caer en la fórmula que creo ya muy gastada de los miércoles ciudadanos. No. Tendría que ser todos los días. Mira, una de nuestras propuestas es un gobierno abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Si lo hacen los hospitales, ¿por qué no debería de hacerlo el propio gobierno? ¿Se modificaría la estructura del municipio? Se modificaría la estructura, no necesariamente el personal, pero más que la estructura, los procesos. Mientras no haya un rediseño de los procesos que articulen la transversalidad y la coordinación entre las dependencias, de nada te sirve modificar las estructuras. Son los procesos a los que hay que estarnos orientando y ponerlos al alcance del ciudadano a través de los medios y las tecnologías de la información con innovación para que puedan encontrar un gobierno que esté en posibilidad de servirlo los 24 horas al día, los 7 días a la semana. Sí recuperar los modelos de atención ciudadana, pero no necesariamente en el miércoles ciudadano. En mi opinión, la presidencia se tiene que ir a mover a las colonias, porque el que no ven no ama y si no amas no soluciones. Entonces, el objetivo es justamente ir a diferentes puntos de encuentro en nuestra ciudad que nos permita la interacción con los ciudadanos. Estás planteando una revolución, suena interesante. Nada más dime una cosa, satisface mi curiosidad. Ese tuit famoso del distribuidor de la reunión con Fernando García Morguía, ¿cómo se originó? Pues justamente platicando con Fernando, en un momento dado derivado de esta inquietud. Eres poco afecto a tuit. Ellos, yo tengo equipo. Bueno, pero no tienes todavía muchos seguidores, no es una de las herramientas de comunicación preferidas. ¿Lo será en el futuro? Yo creo que sí, por la parte de una vez de que hemos pasado. La campaña ha tenido dos etapas. La primera etapa ha sido la de escuchar. Si queremos un gobierno que responda a la necesidad ciudadana, lo primero que hay que hacer es escuchar. La primera parte ha sido escuchar para fortalecer y enriquecer la propuesta a partir de lo que quieren mis ciudadanos. Perdón lo posesivo. Y ahora viene la segunda parte, que es la de la propuesta. Entonces, donde hay que difundir y divulgar justamente para convencer. Bueno, pues ahí lograste que se pusieran las pilas. Pues ahí vamos, mi querido Arnoldo. Muchísimas gracias. Es el candidato del PAN, Héctor López Santillana, a la alcaldía de León. Y bueno, pues ya no nos va a dar mucho tiempo de platicar, pero si no, ahí vamos. Seguiremos, mi querido Arnoldo, seguiremos. Faltan pocos días para que esto... ¿Esperas una participación amplia? ¿Dices que la gente te demuestra motivada? ¿La mayor parte de los analistas creen que va a ir a votar menos del 50% del voto? Cuando yo hablo de la participación, no necesariamente es en la elección, sino lo que veo es a los ciudadanos deseosos de colaborar en la construcción de su sociedad. Entonces, me da la impresión que será más bien después de las elecciones. Sí, tenemos la preocupación por todo el entorno. No se ve hoy un clima electorero en la ciudad. El desencanto que existe en nuestra misma sociedad. Y la tercera, pues el distractor del Partido México-Brasil el 7 de junio. Serán factores que podrían estar motivando la ausencia de votantes. Muy bien. Héctor, estaremos ahí muy atentos. Muchas gracias, Arnoldo. Un placer. Déjame seguir después de esta pausa. Está ahí aquí el doctor Gabriel Pérez Corona para los temas de salud. Gracias por ver el video.